Música 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 Melida Romero se retan ayer y me acaban con el diablo si no le dan el dinero al saco, saludos Música Romero. Kevin Rubio, estos son para el primero que y le manda 5 dólares. ¿A quién tengo que arrastrar? A todos. Este fue mi más cute profesional. Mi más cute. Este solo es para hombres. Dice, estos 5 son para el primero que le dé un beso en la boca a la Yoseline. ¡Flojita y cooperando! ¡Flojita y cooperando! ¡Flojita y cooperando! ¡Flojita y cooperando! ¡Mi mano tengo yo! ¡Mi mano también sano! ¡Flojita y cooperando! ¡Está arrastrado! ¡Yo la desee! ¡Yo la desee! ¡Yo la desee! ¡Te lo devolvi! ¡Te lo devolvi porque no le gustó lo que le diste! ¿Quién te lo vio? Esos 10 son para las mujeres que para la mujer que para la mujer que para la mujer que saluda desde el sur de Carolina, Colombia D.C. para la primera mujer que... para la primera mujer que... Armando escondía, se está quejando porque... besos para Armando! no quiero! para la primera mujer que le de un beso de lengua a Pululo ¡Pregalo! 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 Nos vimos, nos vimos ¡Chucho! ¡Pregalo! ¡Las normas se hizo mujeres, se lo ganó! ¡Pregalo! ¡Liz Lobato! ¡Liz Lobato! Para ver si de Luis Lobato es el más de 10 dólares. Pues, Dani, que no sabe quién es Luis Lobato. Ni siquiera sabe quién. Es Luis Lobato, yo te espero en mi batalla. Mejor ya la vez ni sabe quién sos. Mejor yo te espero en mi batalla. ¡Liz Lobato! ¡Liz Lobato! Muchísimas gracias. Estos 20 son para el diablo. Soy tu fan. Me hace reír mucho que le dejo un beso en... la mejilla a la Nayeli. ¡Gracias, amigos! ¡Bendiciones! De parte de Melvin López por 50 dólares. ¡Gracias! Escuchen bien el reto de Melvin López. Disculpen, pero yo soy de las que están... en la casa. ¡No, no, no! ¡No, no! Un caque chucho. Un caque chucho. Un caque chucho. Un caque chucho. que reto le pone, se le aprecia mucho y para las que sea, manda 50 leyes para reto de parte de Dagoberto Corado también. ¡Gracias! ¡Huela! Dice no me mencione mi nombre, pero este rojito, o sea 100 dólares, son para Jocelyn por lo valiente que fue en los bichos con la picada de las abejas. A mí también me picaron montonazos de avispa, a ver a cuánto. A ver a cuánto me picaron a mí también, a ver a qué tanto me picaron. Los que están en Tik Tok, por favor denle tap 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 tap. Apenas llevamos 7300. ¿Qué pasó? ¡Ah! 7300. ¡Ah! 7300. Si ellos quieren que yo batalla. Vaya, entonces de parte de Melvin López, 50 dólares para el primero hombre o mujer que se tome un litro de leche sin parar. ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Ya se quiere! ¡Ya se quiere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá van ya adentro! ¡Allá van ya adentro! ¡Allá está adentro en la casa ya! ¡Ah! 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 disparar por 50 dólares es parte de Melvin López ¿Quién la va a traer? Es alguien que pueda manejar rápido Allá viene Pei ya Vamos a ver si un litro Espérenme, vamos a ver si un litro Apúra Pei Mira al diablo Me di el litro, me di el litro También el diablo Me di el litro para más rápido Espérenme, vamos a ver si está lleno y todo Más de un litro No, un litro cabal No le va a caber Don Pei porque ya tomó el agua Sin parar, sin parar Aquí más de medio, más de medio Para atrás, más de medio para atrás Ahí, ahí, ahí Más arriba, más arriba Por ahí, por ahí, ahí estamos bien Vamos a ver Pei lo lleva, Pei lo lleva Pei lo lleva, Pei lo lleva Pei le hace daño Sin parar, sin parar, sin parar Pei, pequeño curso va a tener Don Pei mañana Con chile, con la leche Y más que ha comido tamales 2% grasa 2% grasa Y, 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 y Y, y Y, y, se la comió Me sirve para chile, quinta besado chico Pero estos cinco son para la que no se quite la mascarilla Manda otros cinco dólares Para que no se quite la mascarilla no Tenemos para el cragulito que me encanta eso ¡Gracias Ramírez! ¡Gracias! ¡Gracias Ramírez! ¡Gracias Ramírez! ¡Gracias! No vieron este reto va 10... No vieron Gracias Melvin Vaya los que mandaron por seis los vamos a dar en efectivo constante insonante El primero reto de parte de Ovelio Para el primero hombre o mujer Que Sentado Y la va a echar Gracias Rubi linda por esa rosita Que bonito, muchas gracias Y gracias por los que dieron tap 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 Al en vivo de TikTok, muchas gracias Que como le hacías igual que la nicaragüense Lo que yo dije Que le habías copiado hasta eso a ella Vaya recuerden que estamos en vivo en TikTok Shorts Salvador 4k En Facebook El Salvador 4k En Youtube El Salvador 4k Y en Instagram El Salvador 4k Y también Shorts El Salvador 4k Dos en vivo Cinco en vivo Dos en Instagram Y de ninguno me cae la justificación En vivo Vaya por 10 dólares Para el primero O la primera Para el primer hombre que Le de un beso de lengua Hola Gladys Hola Gladys Hola Gladys Hola Gladys Buena Que bien suerte ¿Pues de lengua o no puede lengua? No hay lengua No hay lengua se las zampo todas voy a hacer una camisa vaya, se gana 10 dólares y por si no había estado el zampo va con todo, no había estado darle unos de lengua más vaya y tenemos otros 10 dólares de parte de se llama, bueno son 50 por todos pero los primeros 10 dólares de parte de Dagoberto Corrado para chicas para chicas vaya yo se la hija de la dicha porque como dije primero le puse pasadora a la puerta vaya vaya por 10 dólares para la primera chica que para la primera chica que para la primera mujer que traiga hasta acá en frente de la cámara tres churros no importa que sabor y se los coma frente de la cámara frente de la cámara frente de la cámara a Jenny ven que lo haga ven que lo haga ven que todavía puede todavía puede ay mona con la mano deshacelo 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 vamos amiga vamos a ver a ver si lleva una no estoy botando lo que está rompiendo a ver si me voy a botar uno deshacelo 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 no no tiene que ser nuevo otra vez nuevo trae nuevo vaya la Bessy lleva uno la Bessy en frente de la cámara allá en frente de la cámara Alejandra viente la cámara la Bessy lleva uno la Bessy lleva uno la Bessy lleva uno la Bessy lleva dos la Bessy empieza con el una vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la Bessy lleva dos lleva dos y va por el otro va por el otro vente la cámara vente la cámara ¿cuánto llevas? tres tres con este lleva tres si vamos a ver al frente de la cámara hija al frente de la cámara la Alejandra dice que lleva tres y tres cabales la Alejandra comió los tres primeros ahí está ya acaba de venir del baño y ya viene el pesado que pasó me van anotando por favor que lenta son una yele 30 toma se es que agarre al mañillo sabe que pensé yo que el mañil me iba a pasar mas fácil así que el otro que se lo gane lo comparte con usted dice esta opinanza es para esta opinanza es para van 12 camellos en el desierto, se muere uno ¿cuántos quedan? y no le ayuden saludos camarón, peina, hiel y pollo y esto es para pey, le manda 20 dólares gracias van 12 camellos en el desierto, se muere uno ¿cuántos quedan? los 12 van 12 camellos en el desierto, se muere uno ¿la pueden ir a lavar? o querés quedar así la chica que besara para el primero que 6341 por 5 dólares para el primero que se tome una Coca-Cola bien helada de una vez pero sin eructar pero sin eructar y de un solo lele sin eructar y de un solo lele 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 ya perdió ya perdió ya perdió la Alejandra vayan a ver vayan a ver vayan a ver vayan a ver 1, 2, 3, 4 vayan anotando vayan anotando anotame la Daisy sin eructar sin eructar no sin eructar sin eructar sin eructar entonces entonces no perdés si eructas sin eructar pase enfrente la cámara pase enfrente la cámara sin eructar sin eructar sin eructar 4 chicas no eructes y viene la chica a la Alejandra ayúdenme porque el guato niño conmigo bueno entonces lele a la Alejandra ahhh saludo plaga gracias por darle la vida ah no pero ese no era ah pues no esos 10 no son de ahí ajá esos 10 no son de ahí y usted porque me dos y vos y porque las agarras saludo plaga y gracias por darle la vida los veo desde hace 4 años cuando tuve el accidente y ustedes me han ayudado a la terapia porque yo quedé en silla de ruedas y estos son para el cortomelo manda allí la primera que hace el matemático va a salir corriendo y después se queda sentado uy ay no el diablo vaya dale aire así va para la primera que le dé un beso de lengua a a chocoyo ay no ay no ay no dale 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 si espamado dale dale vale 100 o la si eso le saltó la lengua no puede lengua no puede lengua no puede no puede lengua no si no no dicen que no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Las paren en la nariz para que hable la boca! ¡Las paren en la nariz! ¡Lichaté, menga tú! ¡Ahhh! ¡Qué bueno le echó! Ahora sí, lo vuelvelo. ¡Vuelve! ¡Ale! ¡Y la veis! 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 ¡Vuela chico! ¡Y la veis! ¡Está hecho laca! ¡Y la veis! ¡Y la veis! ¡Y la veis! ¡Está jodido! ¡Está jodido! ¡La soda está vomitando! ¡Ves! ¡Más! ¡Qué maldito! ¡Ah, qué maldito! ¡Y la veis! ¡Y la veis! ¡Y la veis! ¡Mira! ¡Por esta cámara está jodido! ¡Alegrate! ¡Ah, ya lo alegrate! ¡Alegrate! Mírame, está bien. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Miren, está bien! ¿Sabes cuál es lo peor? ¿Qué la chulina estaba dando el beso a chocolate? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que la chulina estaba dando el beso a chocolate! ¡Y me da un suelo cuando se me... ¡Ojo! ¡Ya este bien chavo! ¡Ele le metió la lengua en la salida! ¡Ele no le da un suelo a la cuello! ¡Mira! 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 ¡Y esta es la razón de que la Alejandra se ha ganado diez de estos veinte! ¡Y este es el aquí del grande otro! ¡Mira el de otro! ¡Son para! ¡La primera mujer que... se tome dos botellas con agua! ¡Para la primera mujer que... se tome dos botellas con agua! ¡Eso es el aquí! ¡Portre la! ¡Portre la! ¡También es de los tres! ¡Anoten! ¡Anoten! ¡Un dólar! ¡Dos dólares! ¡Tres dólares! ¡Cuatro dólares! ¡Sí! ¡A la mañana te voy a vender! ¡No me cabe! ¡La que gano tibia! ¡Está muy helada! ¡Está muy helada! ¡Tibia! ¡Voy a hacer tibia! 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 ¡Helada! ¡Vamos, Betsy! ¡Vamos, Betsy! ¡Vamos, Betsy! ¡Vamos, vamos, c friends! ¡Vamos, vamos, cámara! ¡Pues, Betsy! ¡Vamos! ¡Vale, como llaman! ¡Es que es la más helada! ¡Garraste! ¡Ahí hay tibia! ¡Vale! ¡Está muy helada! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, no te han tomado nada! ¡Dale las otras de ellas! ¡Y no me lo que se han tomado nada! ¡Están miradas! Lo bueno de estos retos es que trae beneficio para la tienda. Mera, llevan apenas, ¿no? ¡Desayándole, cabrón! ¡Desayándole, cabrón! ¡Desayándole, cabrón! ¡Vamos, tranquilos! ¡Estoy empezando, van! ¡No es nada! ¡Besí, vamos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tiempo ganando, tiempo ganando! ¡Besí, vamos! ¡Gale, Daisy! ¡Eso, Daisy! ¡Besí, te da, Bésí! ¡De respeto! ¡Eso, Daisy! Pero porque la chiquilina había quedado vacía de la vomitada que me había dado. ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Vaya, vay, vay! ¡La otra ronda, la otra ronda! ¡Vaya, Alejandra, a ver si! ¡Diez dólares para vos y es para... ¡No quiero ver agua, no quiero ver nada!